No estás botando la leche. Ay, salud. 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 Every time I'm about to record him he doesn't do it. You're killing me Gabe. ¡No hagas así! ¿Qué contraste ahí? ¿Ya llegamos a la casa más rápido? Yo lo hago así, por ahí. Llegamos más rápido. No hay para atrás, pero no hay otra salida que quede cerca de ahí. Debería haber una salida. Estamos de acuerdo. Ok, si hay una salida para salir de aquí para allá, debería haber una salida ahí mismo. Pero no la hay. Pero hay que hacerlo así. Yo cuando quiero coger el highway, vengo así.